Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de Ex pareja primera quincena de octubre. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a usar Baraj Egipcia, Rider White y Oshosen a sacar muchas cartitas así tenemos mucha, mucha data Libra, ¿sí? Te recomiendo que veas el video anterior de la quincena pasada, si aún no lo hiciste te lo pincho ahí arriba de la pantalla, sí, bueno, tenés todas las recomendaciones igual que subo ahí de videos, listas de reproducción, así que bueno, quédate en el canal. Si tú sos Luna, Ascendente y Venus son Libra, este video es para vos. Y te recomiendo que claramente conectes con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando. Lo demás que vuelva al universo porque es para otro Libriano y Libriano, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos ahora a desplegar con Rider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Si sos de Facebook, te invito a que me sigas en mi fanpage. Si sos de Instagram, te invito a que me sigas en mi Instagram, arroba, supernova y un bajo, tarot. Compartir el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien. Vamos a sacar a Rider. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Buenísimo. Vamos a sacar ahora, para cada pregunta, una o yo sea, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Perfecto. Muy clarita tu lectura, Libra. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera quincena de octubre 2020, ¿sí? Primero, ya saben que me gusta decir los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura. Igualmente, con que seas Libra ya esta lectura es para vos, ¿sí? Bien, signo de Scorpio, signo de Virgo, Libra, con Libra, Tauro, Cáncer, Capricornio, Pisces, Leo. Bien, esos serían los signos. Ok, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos Libra, muy marcada la carta de soltar, la carta del 2 de basto, sota de oros, el modo invertido y la luna, que en los egipcios se llama el crepúsculo. Bien. ¿Qué nos dice esta carta? Es tiempo de soltar pensamientos o sentimientos que claramente boicotean algo lindo. ¿Qué puede ser eso? Celos sin fundamento, conspiraciones, no sé. Bueno, he escuchado en todo este tiempo millones de historias y muchas historias son mentales, ¿sí? Cosas que uno inventa mentalmente. Obviamente cada uno tiene su historia, esto es lo que se me viene con estas cartas que estoy viendo. Si estás comentando con esto, me libro muchísimo por vos. Dejame en los comentarios, ¿sí? El crepúsculo me habla sobre algo que está oculto, algo que uno piensa o dudas o tonos grises en una situación. La sota habla mucho sobre expresar eso. Yo creo que es un corazón que claramente siempre tuvo dudas, ¿sí? Y extraña. En este momento, para esta quincena tengo que decirte que tu ex te extraña, Libra, ¿bien? Acá me habla de una persona que está mirando a los sentimientos, al pasado. Es una persona que claramente sintió de una manera muy fuerte. Y creo que pensamientos o situaciones que no fueron del todo claras hicieron que esta relación, digamos, se marchite o termine bien. Voy a partir la lectura en dos. Si te separaste hace poco, que es hasta los tres meses aproximadamente en cuanto a mi lectura. Creo que este ex, claramente, esta quincena te está pensando mucho. No veo que esté enamorado o enamorada de un amor de decir, bueno, vamos, me la juego. Pero sí está empezando a pensar mucho y eso es buenísimo, ¿bien? Así que sentimentalmente hablando, le han quedado muchas dudas a esta persona y está como esta quincena analizándolas, ¿bien? Bueno, en cuanto a los pensamientos, Libra, me sale el arcano mayor de la muerte, la estrella, el cuadro de bastos invertido, los enamorados invertidos. Me sigue la historia. Mentalmente esta persona no es que piensa que está enamorada de vos, pero es como que piensa que pudieran haber llegado a más o ser más. O veo una lectura muy de gente que se conoció hace poco o, bueno, más que nada tuvo una relación corta y por dudas se llegó al fracaso, ¿sí? En el caso de que ya hace mucho que te separaste y tuviste una relación larga con un libriano o libriana, déjame decirte que esta quincena, tu Libra va a estar muy emocional, va a estar pensando mucho en vos y anhelando los sentimientos que vivieron en el pasado, ¿sí? Se ve que, bueno, es algo que piensa constantemente, por lo menos en esta quincena, ¿sí? Acá se ve claramente que hubo un quiebre, que hubo un corte, que hubo un cambio, un cambio 180 Libra. Déjame decirte que tu ex en su momento sí tuvo sentimientos hacia vos, pero llegó un día que podría decirse que se apagó todo eso, ¿sí? Y eso claramente fue por situaciones que hicieron que, bueno, no se proyectara más. Bien, déjame decirte también, Libra, que más allá de que no es un ex enamorado, que se la juega al 100%, yo creo que si hay algo que se acuerda de vos es de lo emocional, ¿sí? Que es lo que más se acuerda, de cómo vos le transmitías los sentimientos o cómo claramente se dio todo ese tema, ¿sí? ¿Acciones a futuro? Bueno, para los que se separaron hace poco, veo bastante bloqueado el tema de la comunicación, ¿sí? Es muy probable que tengan encuentros donde haya intimidad, pero que no se expresen los sentimientos, ¿sí? Y para los que hace mucho que ya están separados, déjame decirte que esta persona está revisando todas las redes, te está buscando, está viendo tu vida, con quién estás, si estás con alguien, si estás solo, si estás sola, si... bueno... Quiere ver qué onda, ¿sí? Así que, bueno, si te interesa que este ex regrese, quizás, no sé, ponete a revisar tus redes, a ver si están compatibles para que regrese un ex, veo que le gustas muchísimo, y hay mucha atracción, mucho fuego, ¿sí? Que claramente esta persona está en poco olvido, ¿bien? Y las cartas de Oshosen que salen, la de Soltar, Renacer y El Creador, son cartas muy fuertes que dejan un mensaje también súper fuerte, la de Soltar, habla sobre Soltar, lo que no sirve, sacalo de tu vida, me acompaña en el arcano mayor, la muerte, que habla sobre cortar con esos pensamientos, o esas ideas, o, no sé, lo que venís hasta ahora pensando que no te está trayendo ninguna atribución, sacalo de tu vida, sacalo, si pensás, no sé, dejás todo el tiempo pensando que tu ex te engañó, o que, bueno, si lo hizo, lo hizo, pero ya quedó eso en el pasado, es un acto del pasado, ahora habrá que ver los actos del futuro, que eso es lo que importa, porque en todo este tiempo que estuvieron separados hubo una evolución, que ambos tuvieron, ambos crecieron, y bueno, es muy importante que eso también se distinga, ¿sí? Y Renacer habla también de eso, habla sobre, vamos, a evolucionar y a renacer, a volver a brillar, o a brillar por, o sea, por fin brillar, ¿sí? Por fin salir adelante, habla mucho también sobre tu autoestima, la lectura libre, a elevarlo, a hacer algo que te guste mucho y no lo querés hacer porque no te animás, o porque, no sé, hoy en internet encontrás todo, podés estudiar lo que quieras y gratis, así que, a darle para adelante también a lo que son las proyecciones de uno mismo, Libra, ¿bien? Bueno, yo conecté un montón porque tengo Luna en Libra, así que, bueno, me recontra conecté con la lectura, dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, Libra, si todavía no te suscribiste, hace la hora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, me encantó esta lectura, les mando un beso grande y ya nos vemos para la segunda quincena de octubre. Beso grande, Libra, hasta luego.